Nuestra señora de la asociación de Guadalajara estaba en Miranda, ella recibe este premio contentivo de un televisor de 20 pulgadas, un aplauso de todo el colegio y ahora profesora se pone en juego más de 100 millones de bolívares cuando llega Samir Basi con las llaves de la casa encantada de la piscina, Samir Basi Así es, Enrique, momento culminante, momento cumbre de esta emisión cuando se pone en juego nada más y nada menos que 100 millones de bolívares en la casa encantada de la piscina Ya ha decidido el colegio y pone en manos de lo que nosotros denominamos sexto débil, pero que siempre son las que son la jefa en cualquier rincón Las mujeres, esta tarea de estos 100 millones de bolívares recibe con un fuerte aplauso a Yuseli Jiménez Mi corazón, bienvenida, si me gusta, mucho ánimo Bueno Yuseli, 18 años, 17 puntos de promedio y 5 minutos 50 para llevarte estos 100 millones de bolívares para tu colegio que tanto los necesita Mucha suerte mi vida y acompáñame, dame la manito porque te vamos a explicar cuáles van a ser cada una de las tareas para que te conduzcas en la casa encantada de la piscina En la primera puerta está la dulcería Allí deberás colocarte el gorro y el delantal y con una manga reposada de rellenar todos los profiteroles que se encuentran en la bandeja Si lo logras, te llevas Una guatidora, una licuadora y una filancia a vapor Sales rápidamente y te sumerges en la piscina de pelotas para encontrar el techo Si sale rojo, pierdes el premio Si sale amarillo, lo conservas Pero si sale verde, lo llevas por partida doble Avanzas hacia la próxima puerta Allí te encontrarás con el laboratorio Debes colocarte la bata y lentes de protección y deberás llevar o llenar tres tubos de ensayos con un color específico y luego combinar correctamente los reactivos alcalinos que generan una explosión Si lo logras, te llevas Un magnífico DVD Se sumerges en la piscina de pelotas hasta encontrar el techo Abres la próxima puerta y allí te encontrarás con el manicomio Deberás esperar que tus tres compañeros locos logren desatarse de sus camisas de fuerza para poder avanzar Si lo logras, te llevas Un esplendido horno, microondas, lunazo Sales, se sumerges en la piscina de pelotas hasta encontrar el techo Continúas hasta la siguiente puerta y encontrarás con las cartas locas Allí deberás armar una pirámide de cartas con una base de tres triángulos Si lo logras, te llevas Una estupenda nevera Sales, se sumerges en la piscina de pelotas hasta encontrar el techo Avanzas hasta la próxima puerta y allí te encontrarás con el altar Deberás vestir a tu compañero con traje de novia colocándole zapatos, vestido, maquillaje, velo y por último el buquete Si lo logras, llevas Una lavadora y una secadora Sales, se sumerges en la piscina de pelotas y buscas el techo Abres la próxima puerta y entra en el sector de la moto Allí buscando la llave que prende la moto de las que están en el panel Probarás una a una y si la entiendes, te ganas Una espectacular motocicleta Sales, se sumerges en la piscina de pelotas hasta encontrar el techo Abres la última puerta Haces sonar la corneta del automóvil Y si lo haces, te llevas Hemos como un nuevecito Cero kilómetros Bueno, mi vida, ya lo has escuchado Tareas que parecen difíciles pero que son fáciles cuando se hacen con el corazón y cuando se le pone todo el empeño Bueno, Yusbeli, no nos queda más que recibir a Daniel Enrique que nos trae lo más importante el marojo de llave Así es, David, aquí están Yusbeli, mi niña, mucho éxito, mucha suerte Y por supuesto, el apoyo de tu colegio que quiere que te lleve los 100 millones para tu colegio El Colegio Verde 2 Con los brazos en alto Toda América pendiente de ti Son 100 millones de bolívares El tiempo está ya en las pantallas de toda América Y solamente nos queda desear de mucha suerte y decir a dúo la palabra clave y mágica de este programa que es Mega Man Ya sale Yusbeli rápidamente y parada frente a la primera puerta busca la llave que logre abrir la estación de la repostería Recordamos como siempre tu tarea allí gorro de la sal y a rellenar con la manga repostera esos profiteroles Necotro Muy bien, Yusbeli Así es Te veo con mucha rapidez con mucha disposición Con mucho ánimo con mucho optimismo Tienes cara de millonaria 5 minutos 17 Ya te colocaste en el delantal y comenzamos a contar allí estos dos profiteroles Uno y dos Ok, Yusbeli ahora te lanzas a la piscina Dejo, 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 dejo Dejo, 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 dejo Ahí la segunda puerta Te recuerdo que cuando llegues a la segunda estación tienes que buscar tres reactivos alcalinos que van a generar una explosión y podrás entonces pasar hasta la piscina Te coloca, recuerdo, tus lentes de protección y tu vas Ahí consiguió la llave, Satir La encontró, muy bien Ya está Yusbeli frente al laboratorio Ya entró al laboratorio y deberás llenar el tubo de ensayo con ese color verde color ganador Contamos contigo Yusbeli Ahora si, lentes de protección y vamos Uno a uno Cuatro dieciocho Y descontando Uno Dos Y Y Y Y Y Tres Se lanza a la piscina Tejo, 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 tejo Tejo, 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 tejo Yusbeli, tejo Por ahí, por ahí Vamos, 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 Yusbeli Vamos Apuerte Yusbeli Tres Cincuenta y seis Qué pasó ¡Vamos, Yuveli! ¡Al fondo! ¡En el fondo, Yuveli! ¡En el fondo! ¡Mueve las manos! ¡Pila! ¡Yuveli! ¡3.45! ¡Vamos, Yuveli! ¿Qué pasó mi vida con este tejo? ¡Yuveli! ¡Hasta el fondo! ¡Con ambas manos! ¡Hulga! ¡Vamos, Yuveli! ¡Mueve! ¿Qué pasó con este tejo, Dios mío? ¡Yo estoy simplemente contigo en la piscina! ¡Es grande! ¡Se llevó a 2.002 televisores! Se quedó con su tiempo, Yuveli, 3 minutos 24 segundos y está frente a la tercera puerta donde está el manicomio. Ahí continuó la llave, Samir. Muy bien, ya está Yuveli dentro del manicomio y ella ahora tendrá que observar únicamente hasta que sus compañeros logren desatarse de las camisas de fuerza. Allá están esos locos, Samir, desatándose, tratándose de salir de la manicomio para darle entonces el paso a su compañera para que busque otro tejo y se pueda llevar otro fabuloso premio. Bueno, ya te has llevado grandes premios, Yuveli, para tu colegio, pero todavía quedan frente a ti muchísimos más. Todavía quedan muchos millones que hoy se van en la competencia líder de la televisión. Como siempre premiamos el esfuerzo, el intelecto y las ganas. ¿Qué me dice Daniel? ¿Qué me dice ahí? Me quedan 2 minutos 36 segundos, Yuveli, así que no puedes perder ni un segundo de tiempo al entrar a la piscina. Recuerda buscar en el fondo de la piscina el link arriba. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos Yuveli! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y es, y es! ¡Amarillo! Se llega un horno microondas y una cocina. Bueno, Yugueli, dos minutos, seis segundos en este momento cuando vas a entrar al casino. Una de las tareas más difíciles porque hay que tener mucho pulso. ¡Ya logró! Abrir la puerta, ingresa frente, o está ya dentro del Palacio de Cartas. Y comenzamos, recuerda, una base de tres triángulos, Yugueli. Así me gusta, una mujer contemple de acero, con pulso allí que no le tiemblan. En lo absoluto, Daniel, ¡1.40! Le falta solamente un triángulo para hacer esa base de tres. Y está con mucha calma, Samir. Fíjate, tiene más, muy buen pulso esa muchachita. Yugueli, te queda un minuto, 28 segundos. Tómatelo con calma, pero con prisa. Lo está haciendo de una forma excelente. Ya va, ¡uy! Yugueli, ya está en el segundo piso de las cartas. Vamos, Yugueli, dos triangulitos más para luego colocar la guisa en el pastel y te puedas llevar el premio de esta estación. ¡Un minuto diez! ¡Tienes tiempo suficiente! ¡Yugueli! Yugueli, recuerda, respira profundo. Muy bien. Ahora sí, vamos a colocar el piso del último triángulo. ¡Yugueli, vamos! Ahora sí, vamos. Tan solo un triangulito, Yugueli. Ahí está, ahí está, ahí está. Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. ¡Y, y, 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 y! ¡Por qué! De hecho, Tejo, 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 Tejo. Tejo, Tejo, Tejo. ¡36, 35, Yugeley, rápido! Que tiene chance de llegar a la otra estación. ¡Vamos, Yugeley, si se puede! ¡30 segundos! Yugeley recuerda buscar en el fondo de la cocina Cutejo. ¡Es amarillo! Una estupenda nevera. Bueno, hasta el momento Yuveli ha ratificado todos los premios. Yuveli se ha llevado grandes premios, pero todavía Daniel Enrique va por más. Te quedan solamente 12 segundos, Samir. Así que vamos a ver si puede abrir esta última puerta. Yo creo que no le va a dar chance. Yuveli, ahí está, pero el fuerte aplauso. Y así se recibe todo tu colegio. ¡Megavoz! Todos los premios que se lleva Yuveli en el Colegio Verde. Se lleva una batidora, una licuadora, una plancha de vapor, dos magníficos CDD, dos televisores, un esplendido horno microondas, una cocina y una estupenda nevera para que enfríe los juguitos. Bueno, Megavoz, claro que sí, para que enfríe todas las notas y toda la alegría que se lleva de aquí desde el mejor programa de competencia interescolar de Venezuela y Panamérica. El impasible, la emisión líder, el equipo con mucho cariño que hoy disfrutó todo. ¡Oh, esa fuerza! Hoy se llevó grandes premios. La invitación es para la próxima emisión, cuando de nuevo tengamos 100 millones de bolívares en el programa líder de la televisión que se llama... ¡Megamax siglo XXI!